Natsuhiro High School secundarias que no habéis hecho van a estar disponibles. O sea que si hay algo que no hayáis hecho de estos días, todavía estáis a tiempo de recuperarlo. Pero nosotros como lo llevamos, lo debería haber hecho, ¿no? Sí, por supuesto. No tenemos ninguna medición pendiente, ¿no? Exactamente. Así que vamos a nuestra primera actividad, vamos a decir. Que en fin de semana lo que conviene hacer, aparte de dar vueltas en círculos, inútilmente es bajar por este lado a la zona de pesca. Sí, es una cosa que podemos hacer para conseguir dinero, así que vamos a pescar un poquito. Creo que vamos a ver un bonito remix musical. Sí, porque si no puede ser eterno. Vale, así que frenamos y bajamos. Y a pescar. Y a pescar. Que empiece la hora de la pesca. Muy bien, tras estar pescando un ratito, aquí habéis visto un remix de todos los peces que hemos ido pescando. Y otras cosas. Y otras cosas. Uno de los trucos que yo tengo es poner mando en modo vibración y sentir la vibración de los peces. Si vibra muy poquito, es un pez pequeño. Recomiendo que lo obviéis. ¡Cuidado! Perdón. Si la vibración es más grande, pues será de mayor valor o tamaño el bicho en cuestión. Bueno, vamos a vender cosas. Sí. Vale, si no recuerdo mal. Vender. Sí. Vale, no, 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 no. Sí, vender. No, eso es comida de tortugas y ramune. Ah, vale. A partir del pez. El primer pez. Ese. Vale, pues hemos pescado peces pequeños. Peces pequeños. Peces más pequeños. Medianos. Medianos. Grandes. Grandes. Muy grandes. Luego, una muñeca kokeshi. Y dos guantes de bolseos. Dos guantes de bolseos rojos. Una revista póna. Una revista. ¿Me la quedo? Sí. ¿Sí te la quedas? Me la quedo. Comida de perros. Ahí va. Comida de gatos. Es que ya compramos en una ocasión por si acaso. Vale, pues ya está. Sí. Ya está. ¿Que ha vendido todo eso? Eh... Sí. ¿Qué es lo que ha valido tanto dinero? Las braguitas. Más cosas. Comprar. Comprar. Vamos a ver. Cada... No lo hemos explicado. Pero cada chica tiene su comida favorita. Por ejemplo, el ramune les gusta a unas cuantas. Así que compra ramune. ¿Cuánto ramune has comprado? Nada. Nada porque aprieta la X. Estoy todavía recordando los controles japoneses que es... Bien. Cada chica tiene una comida favorita y si se la damos, subirá la amistad con ella. Así que si la hemos bajado en alguna ocasión, como hemos visto que a veces la hemos bajado, el domingo es el día perfecto. Mira, el chocolate ese... Ese. Ese también gusta. Es el momento ideal para... 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 Compensar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más estoy pensando? Mmm... No tienes la... Ah, el caramelo también gusta. El caramelo es... Estos. Ah, comida de gato, comida de perro. Ajá. ¿Has comprado, no? Vale, espera. El caramelo es... El de abajo. Ese. Ese también gusta. Y creo que por ahora es todo. O sea, que seguramente se desbloquean después. Porque también hay bebidas energéticas y... Ah, mira. Sí, sí. No. No, es un zumo. No es una bebida energética. Ah, esto de aquí. Sí, pero es un zumo. No, no. Pues ya está. Por ahora ya está. Vale. Pues ya está. Hay cosas que no podemos dar todavía. Vale. Pues con esto creo que hacemos la compra. Y nos toca ahora ir de nuevo al colegio, ¿no? Sí. Vamos al club. No sé si que vayas primero afuera. ¿O vamos fuera? No, porque la bebida energética no la tenemos todavía. No. Vale. Pues bajamos. Pero sí podemos ir a ver a nuestra amiga animadora. Porque a ella le gusta mucho el Ramone. Sí. Pues vamos a ver a nuestra animadora. Sí. Es que el Ramone está bueno. Lo que pasa es que no merece la pena lo que vale para... Al menos aquí, claro. Aquí, claro. Que es carísimo. Es que es una... Tomarse casera, ¿sabes? Es una bebida gaseosa, pero con un toque artificial dulce. Y la gracia es su bote de cristal y su sistema de apertura que es único y... Sí, es conocido. Bien. Naomi. Hola. Ah, no. Tienes que darle a... Sí, sí. Vale. No, a... Sí, a palabra clave en la primera, que es regalo. Ah, regalo. Y entonces le das el Ramone, efectivamente. Ey, te gusta, eh. ¿Vas a dar más? Por supuesto, le vamos a dar 5. Vale. Soy exciting. Exciting. Vale. Esto me hace gracia, ¿no? Quizás muy naif, pero un poco ingenuo, pero mola. Y bueno, si lo veis... Y ahora podemos ver aquí. Exacto, es lo que quería mostrar. A ver. Start, círculo. Eh... Estado. Que el de Naomi es una carita feliz. Sí. La coletitas nos odia. O sea, eso va a ser así. Vale, pues eso vamos a arreglarlo por fin. Sí. Nuestro objetivo es que nos llevemos bien con todas y todas nos quieran, ¿no? Como un buen... Harem, ¿no? Exactamente. ¿Harem o Harem? Bueno... Harem. Depende del idioma. Harem y punto. Vale. Bien, vamos al club y vamos a hablar con las muchachas. No... No... Quizás. No. 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 Un café, eh. Es que tengo que abrir el cartel. No. Sí. Ah, ¿sí? Sí. Vale, espera. Vale. Vamos a ver. A ver tu perrita. ¿Perrita? ¿Qué vas a hacer? Eso es comida de gato. Toma. 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 Dice que lo cuidará bien. Te gracias. Esta no te la sabías, eh? No. Es que es mi perrita. Entre ella y yo tenemos un feeling y sé que me gusta la comida de gatos. Chicos. Peggy 18. No os recomiendo que comáis comida de gatos. No. Al menos no creo que sea bueno. No, no creo. ¿Le puedes dar...? Ah, ¿no hemos vendido las braguitas? No, no nos deja. No se deja. No se deja. No se deja. No te lo regales, pero lo vas a sentar mal. Supongo. Vamos. Vamos a ser buenos, eh? Que siempre somos malos. Sí, sí, sí. Por eso me estoy dando comida de gatos. Si queréis ver como somos malos, tenemos un capítulo especial en el que somos malos. Muy malos. No odias, pero si te da comida de gatos. Sí, le encanta. A la ir un poquito más. Ah, borde. Ah, si le hablamos, sí. Vaya mierda. Triángulo. Y una última goma de gatos. Y vamos a ver si ha subido la amistad con ella. ¿Vale? Lo cual sería muy triste. Ehhh. Ya tiene cara de... Ya no es odio. Ya hemos feo. Vamos a ser menos cruel si le damos Ramune. Venga, vale. Espera, bueno. Ramune... O chocolate. O caramelo. No, a ella le ha gustado el chocolate. Oye, el Ramune. Vamos a ser menos cruel si le damos Ramune. Pero bueno, como a todas les gusta... Ramune? Sí, pero es que a todos les gusta el Ramune. Dale chocolate. Sí. Vale, pues damos chocolate. El tercero, ese. No. Choco. Sí, sí, sí. Choco, sí. Choco, sí. Choco, sí. A ver si podemos subirlo. Depende del alimento lo puedes subir un poco. Mucho. Es dos. O bajarle. Dos puntos, eh. Eso también. Hay que tener cuidado, no vale. Darle cualquier cosa. Como ha hecho alguien. Que le da cualquier cosa. Porque puede salir mal. Me has dado comida de gato. Bueno, pero... Porque sé que es una gatita. Bueno. Me gustan los animales. En verdad no es para ellas, creo. Supongo que es para los animales que me gustan. Sí, supongo. Madre mía. Eso de llevarse mal con nosotros les sale rentable, eh. Sí. Y ahora ya va a empezar. Arigato. Buah. ¿Qué tal la cara? A ver. No la encuentro. Ah. Ya está neutra. Neutra. Oye, Meguminos adora, eh. No es por nada. Pensaba que le vieramos las braguitas en un capítulo. ¿Ah, sí? Eso, una vez le bajamos. Sin querer. Sí, te pusiste a hacerlo. Ah, sí. Pero fue sin querer. Ya. Bueno, sí. Le damos todos los chocolates a ella, casi. Espérate. Bueno, no sé si le gustan a alguien más. A Megu le gusta exactamente lo mismo. Pero a Megu no le vamos a dar nada. No, porque a Megu ya está. Teníamos que compensar unos puntos que bajamos con Megu, eh. No sé si lo recuerdas. Sí, porque para favorecer a la tenista. No, a la tenista no. A la de... A la otra chica, la de atletismo. Ah, a Megu también le gusta el chocolate por lo que acabo de averiguar. Sí. Y a Ramune. Ah, pues venga. Ramune para... Y para esos puntos que te bajamos. Se nos va a tirar al cuello, Megumi. Te pongo el corazoncito que aparecerá. Sí, la verdad. Tengo curiosidad. A las fitas, a Megane-san, también le gusta el chocolate. Vale. A ver. Megane-san. ¿Chocolate? ¿Te gusta? Sí, pero le gusta uno. Solo sube uno. ¿Ah, sí? Sí. Hay otra cosa, pero no... No lo tenemos la idea. No. Vale, pues a ti esto. Y a Opai-sama también le gusta, pero también le gusta el caramelo. Entonces... Pues todos los caramelos para ella. A ver. Ese, perfecto. Sí, le gusta bastante. Ese, le gusta el caramelo. Y a quién no, ¿verdad? A ti. Es el primero. Comida para tortugas. Ah, es que me molesta la comida de tortugas. ¿Sabes qué decir? Que también... Está coloradita. ¿Ah, sí? Se ha sonrojado. No sé. Estará siempre colorada, Opai-sama. Le pesaran los pechos. ¡Ay! Pobrecita, de tres problemas de espalda. Algunos habéis comentado usado Opai-sama. Sí. No es un hombre real. No, no es un hombre real. Eso no sé si lo explicamos en un capítulo. Sí, pero sí. Opai en japonés significa tetas. Tetonas. Tetonas. Tetas grandes. Tetas grandes. Opai. O sea, cuando una chica tiene tetas enormes, es una opai. Opai. Peggy 18. Entonces, claro. Como esta mujerzuela tiene... Ya, ya, ya. Tiene... Pues una... He casado con ella. Ah, uff. Yo me había acojo nada. Es que como es la Opai-sama por excelencia, o la Opai por excelencia, la llamamos Opai-sama. Pues eso es la más... La Opai entre las Opai. O sea, en todo anime hay una Opai-sama o Opai... Eh... Ay, no sé. Niña de 10 años con más tetas que cabeza. Pero bueno. Sí. A ver. Mira, ya Opai-sama está súper... Opai-sama nos quiere. Nos quiere. Vengo y nos adora. No. Y me falta subir con la... Me apetece que... Tamaki. Que no nos queda... Ramune? Eh... La comida del gato, ¿no? Bueno. O Ramune. Ramune... Creo que también chocolate. Sí, chocolate. Ramune. Pues yo creo que dos latas de gato, ¿sabes? No más. Que luego le repite. Lo va a sentar mal. Sí, sí, sí. Y ahora tenemos... Normal. Vale, pues son normales. ¿Sabes? Bueno, todas contentas. La de atletismo todavía no podemos. Porque no tenemos ferias energéticas. Y... Nada. Me quiere mucho. Pues nada. Esto es una cosa que podemos hacer. Y es subir los puntos con aquellos personajes que tenemos abandonados. Así que ahora nos dirigimos a... Porque nosotros queremos el final en el que... Porque hay varios finales en el que todas nos quieran. Ya lo he dicho. Sí, que vamos a buscar el final más chulo, digamos, de todos. De concordiado. ¿No? Sí, que todas estén bien. Que nos quieran mucho, ¿sabes? Sí. Hombre, el final más fácil de conseguir, ya os lo digo, es el de Megu. Jejeje. Sí, obviamente. Porque te adora desde el principio. El de Megu habría que hacerlo mal. Sí. O sea, hay que hacer la aposta para no conseguir a Megu. Vale. Agatete. Hola. Crédoc. Un periculo. Peculo. ¡No! ¡No! Y me sigue. ¡Garfil! ¡Vamos! ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos a la fiesta Garfil! ¡Vamos a la fiesta! ¡Ay! ¿Garfil? 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 Vale, tenemos un gato tonto, eso sí Ay no, no es tonto, pobrecito, lucha contra los elementos ¿Seguro que no es tonto? Venga Garfil, que te veo complicado Vale, pues nada ¡Qué bien! ¡No! ¡Me he seguido un gato! Sin variación, espero que os haya gustado este capítulo Hayas disfrutado con nosotros Y el gato como corre ¿Nos seguirá con la bici? Es muy cruel, pero... Ay no, venga, no, se acabó Se acabó, despide, despide el capítulo Ay dios mío Ay 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 ay, como he sufrido Venga, despide el capítulo Baja de la bici Baja de la bici Baja de la bici Pues hala Os despedimos Y el próximo capítulo Será más intenso Ahora más misiones Más contenido Más historia Y más fragitas El gato que está zumbado Más gatos zumbados Todo Así que me dicen No despedimos viendo los calzoncillos No se ven Los de los chicos no se ven Y hasta el próximo capítulo Adiós Te da como atorpello a alguien si quieres Ante todo, quiero recordar chicos Que tenéis aquí un vídeo Donde tenéis todas las votaciones de los vídeos Y quiero que votéis este vídeo Porque no ha sido votado Y mucha gente lo quiere ¿Sabes? Entonces si no habéis votado este vídeo Podéis hacerlo O sea, recordad Podéis echar aquí en el vídeo Votáis porque es que no ha sido votado Así que sin mayor acción Nos despedimos Y hasta el próximo capítulo Adiós 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 Adiós